La industria de la pluma mueve más de 200.000 millones de dólares al año Y aunque muchas multinacionales no se preocupen por el trato animal, siempre hay excepciones Hoy vais a conocer por dentro una de las empresas artesanales y de mayor calidad con más historia de España Y me acompañaréis en esta aventura que ha sido crear el primer evento presencial de Milfshakes Quédate hasta el final para entender todo sobre el Drop 922 Pero primero, os presento a Pedro Dueño y fundador de Pedro Gómez, que a sus 96 años nos ha abierto las puertas de su casa y de su historia Hola Hola jefe, buenos días Una suerte de la mañana Buena no la lleva Hombre, me voy bien equipado ¿Qué casa tienes, eh? No, no la ha visto todavía Eso es verdad Yo a los 8 años me quedé sin padre Estábamos en una portería de porteros Y como mi madre, la mujer, no veía muy bien Cuando se murió mi padre nos echaron a la calle Y de ahí, pues un infierno ¿Con cuántos años fue tu última expedición? 75 se pueden decir 15 días Sube, baja y... No es subir así, no Hay que ir haciendo esto Bajar, subir, subir En la montaña todo es difícil Y vamos en grupos y con guías y con porteadores Pero ya a los 8.000 te tienes que montar un campamento base Y esperar a que el tiempo esté bueno y tus facultades también Es timbre de dibujo animado Aquí estamos Estamos 4 horas de coche Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Hola, un placer Hola, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Qué guay! Esto, como veis, chavales, aquí van mangas que se pueden sacar con la cremallera esta, tío Yo creo que bien, ¿no? Es grandecilla, tío O sea, es como... Quiero ver las mangas, tío Bueno, igual no están hechas Soy un paquete de tabaco Soy un malboro Qué locura, tío Está guapísima, ¿eh? Está muy guapa Está muy guapa ¡Fua! Es la polla, ¿eh? Este es el logo que hemos hecho Con Pedro Gómez Que es el vaso de Milfix Que está como cayendo, clavado en la montaña No sé, o sea, me da miedo en este vídeo Cómo poder explicar toda la historia que tiene Pedro Gómez Todo lo que os tengo que comunicar Pero bueno, supongo que... Si estáis viendo el vídeo es que... Hemos podido ¡Wow! Está guapo, ¿o qué? Muy guapo Y viene perfecto Bueno, por cierto, estamos en Córdoba Un priego de Córdoba Un priego de Córdoba Bueno, 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 bueno Qué locura Esto es el logo en gigante por detrás, chavales Y luego esta es negra básica O sea, yo quería una full Batman Full negra A esta le faltan las mangas también Ahora las podemos poner Es que veo los gorros en persona, eh, tío Esto es lo único que se va a vender En realidad, o sea, estas chaquetas no se venden En resumen, chavales, esto es carísimo Entonces yo no podía vender una chaqueta de 900 pavos Pero los gorruskis sí que se pueden vender Entonces, pues... This is the move Aquí tenemos los gorros Con el mismo logo que va con la chaqueta por detrás ¡Wow! ¿Está bien, bro? Está guapo El Cruzi quería esta Sorprendentemente eligió esta, tío Yo pensaba que iba a querer la negra Pero cuando las vio Dijo, yo quiero la blanca y roja Y no dudó ni un momento No, no, no Dijo, para mí la blanca y roja de 100% Entonces, la mía, entre comillas, va a ser la negra Luego, pues, habrá una, pues, para cada ganador Habrán dos ganadores Aquí viene el jefe Él es Zape, ¿vale? Seguramente ya lo habéis visto en el vídeo Pero es la primera vez que grabamos juntos Porque hemos venido a la fábrica Que ya estamos hoy Estamos a... 26 de octubre Da igual, la manga puede ir cada uno O tiene la suya Tiene la suya Esto es como se hacía antiguamente Que Pedro ya desde el 70 años 70 Fue el primero a nacer De hecho plumas Con las mangas remontadas Brutal En la talla 3 ¿A qué equivale más o menos? Una M Es una M ¿Qué? Increíble, ¿no? Perfecto Qué barbaridad Van a coser uno aquí al momento Tenemos en blanco Bueno, es que es como un blanco roto A mí me mola más que un blanco puro Y en negro Van a poner el logo que tenemos aquí Un montonazo Para que veáis como lo cosen Pero, bueno Bueno, pues nada Encantada de conocerlo Igualmente Personalmente Lo mismo digo Primera prueba Del gorro Esto es mío ya Este tiene ya mi nombre A ver, vamos a hacer un tour bien De cómo se hace todo esto Yo no tengo ni idea Zap es el que nos va a explicar Pues los procesos de la fábrica Para llegar a crear estas chaquetas Y los gorros Sobre todo las chaquetas Que es un poco el proceso más largo Entiendo que se empieza por aquí Con telas, ¿no? Empiezan los tejidos Aquí tenemos los diferentes tejidos Aquí, por ejemplo Tenemos aún piezas antiguas Que cuando Pedro cerró la tienda Hablamos que cerró en el año 97 Estos, por ejemplo Son tejidos originales suyos Que actualmente Esta empresa La absorbió la NASA Y son los que hacen Los trajes de astronauta Ahora mismo Es alucinante Este está considerado El mejor nylon del mundo Que locura Sí La resistencia a todo Y estos eran aún De los antiguos Este tejido ya no se puede conseguir Qué guapo Esto también era todo de Pedro Con esto hacía las tiendas de campaña Estas telas Estamos hablando del 59 Del 59 Del 60 La tela la traje de contrabando Porque la tela hay que traerla Del extranjero Para que no se salga la pluma Entonces tiene que ser una calidad Ligéramos especial Y ligera Esto, por ejemplo Eran los sacos de dormir Que Pedro hacía Pues esto sería del año 70 O por ahí Este está sin rellenar la pluma Y este es antiguo de Pedro Realmente El forro que tenía dentro Es algodón Y luego la pluma se metía ahí Y realmente la pluma luego Se agarraba ahí Y no se salía Este también es otro saco antiguo Que no llegó a terminarlo Es que las telas están guapísimas O sea, son telas que se podría hacer A día de hoy Una chaqueta O lo que fuese Todo lo que sea Estos nylon Ya te digo Que son las mejores empresas francesas Y a nivel mundial No existe nada como esto No ves Este es el santo de dormir ¿Esto de qué año es? Desde hace tiempo Cuando yo era montañero Pues esto puede ser del 70 Mira Mira con esta etiqueta No ves Esto son dos Dos piezas Dos piezas Lleva cámara de aire Una va así Y otra así El 60 Que tendrá El 260 El 260 Ya ves Pero está perfecto Y la pluma Está intacta Y eso puedo dormir Dormimos encima el hielo Mira que monada Eso los hacía yo Los últimos Este es el único que hay de niño No sé para quién se lo haría Eso fue para Marta Ah, este fue para Marta Ahora tu hija Qué cosita Con esto hacía cortavientos Hacía tiendas de campaña Y luego aquí ahora nosotros Lo que tenemos son los tejidos actuales Lo mismo que hacen de esa misma empresa Que son para hacer los forros interiores Pero también como la chaqueta que vamos a hacer la negra Que es exterior Puedes ponerlo para exterior o para interior Son súper resistentes Y luego aquí tenemos los tejidos exteriores Este por ejemplo es el tejido tosca Pues lo mismo que hemos utilizado Esto lleva un doble tejido ¿Esto es para la roja y blanca? Está en la roja y blanca Pero es el mismo Lleva dos tejidos con una membrana interior Tiene una impermeabilidad de 10.000 milímetros por columna de agua Es totalmente técnico Vale Esto es como decir ¿Qué es esto? ¿Qué es la columna? ¿Qué es todo? Pues esto es hidrofóbico Lo repele completamente Si quieres podemos hacer una prueba para que veas Tú haz lo que quieras Yo soy hoy tu, no sé, aprendiz Soy un conejillo de indias ¿Esto qué es? Hostia, qué guapo Completamente repele Y ya se queda seco el tejido Y estas son las mismas empresas con las que he trabajado Pedro hace 50 años Este vídeo, chavales, me gustaría que lo enseñarais a vuestros padres Más que nada porque yo creo que muchas de las referencias que va a contar Zape de Pedro Gómez Puede ser que las entiendan más los padres que vosotros Está muy interesante también para todo el mundo Sí, porque este es el proceso artesanal que se hacía desde hace 40, 50 años Mira qué pido Esto es de legging Esto puedes hacer un legging, puedes hacerte una falda, puedes hacerte... Y luego desde aquí ya Los tejidos se van preparando Que se meten aquí Lo que se hacen es poner por colores Todas las capas, el rollo se extiende Diferentes tejidos, diferentes colores para hacer diferentes modelos Esta es una máquina de corte que va a láser Primero absorbe cualquier ocurra Esto está todo sacado por los patrones Vean láser por aquí abajo Corta en diagonal también, tío Esto de aquí son los cortes que se hacen en la máquina Que habéis visto que hacen los cortes láser No sé ni qué programa es este, la verdad Y tampoco sé por qué tiene el Windows 1 instalado Pero funciona, eso es lo importante Esto, hostia, cómo pesa, tío Esto era la máquina con la que se cortaba antes O sea, el láser este que habéis visto Esto es lo de antes Estas eran las dos máquinas No, no, no Así me opinaron de fimosis Luego todas esas piezas que va cortando Son las diferentes operaciones que lleva la prenda Luego, esto puede ser, esto es para bolsillos, piezas de cuello, en fin, todo el cuerpo Luego lo que se hace ya todo es ir ensamblándolo Lógicamente, pieza a pieza, se van cosiendo cada una ¿Cuántas... hacer un plumas tiene cuántos cortes tiene? Tiene 75 operaciones ¿De piezas? O sea, de llenar, de coser De coser De coser y de todo Vale, vale, vale Que son manuales ¿Por plumas? ¿Por plumas? Normalmente, para hacer un pluma se puede tardar un mes O sea, hacer un proceso entero, de rellenado, de todo Tres diarios Tres diarios Para hacer tiradas Y luego, como habéis visto, bueno, pues ahí está toda la parte ya del cosido Y vamos a ir ahora al rellenado de la pluma, que se nos va a encantar ¡Vamos! ¡Vaya! Segunda etapa ¿Es última? O sea, cuando se llena ya... No, llenado se hace en medio de la operación O sea, faltan coser cosas después de... Sí, sí Pluma entra por aquí, por este tubo Aspiramos la pluma para que llegue dentro de la máquina Una vez dentro, programamos cada parte de la prenda Cuánta pluma lleva en cada parte de la prenda Y aquí, dentro, lo pesa Y a poner todito este, sale la pluma que queremos en cada... En las diferentes partes Todo esto está lleno de pluma Estos son los sacos de pluma, son 20 kilos cada saco Para que veáis esta pluma Este es el duvet que os comentaba Lo veis que es blanco, no contiene ningún tipo de espina ni nada Esto pertenece al pato de Aquitania El pato de Aquitania es uno de los animales que tiene unas propiedades más térmicas más altas del mundo Es importante que sepáis que el pato en ningún momento sufre Él realmente es un animal que viven en granjas libres, bajan a comer Y esto es como esquilar a una oveja Realmente es el duvet que está en el pecho Se quita con unos guantes de púas, de goma Y luego el animal sigue volando y sigue viviendo Nunca se utilizan para fines cárnicos, ni para nada, ni se le mata para sacarle Esto, somos la única empresa que tenemos un certificado de trazabilidad de la pluma Esto es absolutamente increíble Esto es una auténtica... Has visto que es como una nube... Pues el duvet es este Esto es un duvet... Que es de los patos Fíjate Un ejemplo de como se llenaría una chaquetita de estas Bueno, un chaquetón, mejor dicho De plumas Ah, cada una se llena... Igual, exactamente Llenamos aquí... Agarro fuerte, ¿no? Le doy 3, 2, 1... Que locura Llevamos 3, chavales Fijaos como queda ya el acauchadito de la pluma ¿Cuánto lleva aquí, más o menos, de pluma en cada... Que locura, tío Ahora con las máquinas, les permite hacerlo en cantidades Yo, por ejemplo, metería la pluma a mano Y lo calculaba Porque claro, como tienen esas separaciones Pero ya le habíamos cogido el aire y... bueno Vale, the last one, chavales Uno, dos... Vale Pues finito Esto sería, literalmente, un lateral Bueno, entiendo que esto da la vuelta, ¿no? Una vez cosido Pero sería otro para la chaqueta, ¿no? Esto es una muestra, ¿no? He visto como se queda toda la pluma Vale Y luego, lo que hay que hacer es terminarla de confeccionar allí Y cerrarla Adentos a esta anécdota porque... bueno, anécdota No es una anécdota, es en realidad Es que es así, es que realmente es esta pluma Para saber si realmente es pura Si no tiene ninguna imperfección en olor ni nada Hay catadores de pluma Vale, esperad que os lo explique bien porque es surrealista El último proceso que hacen es... Los catadores de pluma son seis personas Oler... Oler no, es nifar Es... O sea, el proceso es de que las personas puedan pasar la pluma por su cuerpo Y si algún tipo de olor, de imperfección, de impureza Nota alguna de esas seis personas Tienen que volver a hacer todo el proceso de limpieza y de lavado de la pluma Hay catadores de pluma realmente Para saber si... Porque esto al final, cuando una multinacional o una empresa que está interesada en hacer a grandes cantidades esto Lo que hace es pues matar el animal directamente Entonces por ahí se pueden quedar trozos de impurezas Enfermedades... Pero como hemos explicado Esto no... O sea, simplemente se le saca la pluma a mano al pato Efectivamente Y no tiene que haber nada Por eso pues la gente lo puede... Lo probéis, ¿vale? No habráis ninguna chica ¿Quieres ser catador? No, no, madre de Dios Aquí tienes la prueba Cuando se hace el proceso de lavado de la pluma Se meten unos túneles de lavado Y la pluma que se queda volando para arriba Es la que menos pesa Realmente es la más pura Y la que tiene palitos La que tiene más imperfecciones Se queda abajo, ¿no? Va quedando abajo Son túneles de lavado de centrifugadoras Desde... Que tiene como si fueran tres pisos de altura Se coge un puñado Como hacía Pedro Y son como copos de nieve Acompañad último... El último proceso Después de rellenarlos Aquí tenéis vuestra prenda Entonces ya lo que hay que hacer Una vez con la pluma dentro Ya terminar de coser Y cerrar para que no se escape Una vez cosido ya Aquí está Aquí estás Con toda pluma rellena Con los forros para que no se pueda salir Muy importante Es increíble Es increíble Es increíble Es un proceso artesanal Que Pedro Gómez lleva haciendo Desde el año 54 Que empezó con el primer saco Y 59 con los plumíferos Y sigue siendo lo mismo con... Aquí tienes tu... Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Maravillada Y la negra es que también está muy guapa, ¿eh? Vienes, negra con bordado Teníamos miedo que al quedar aquí el pliegue quedase raro Pero es que ha quedado perfecto, tío A ver, chavales, que falta una cosa esta chaqueta Que es como lo que tapa esta cremallera Entonces está la opción de ponerla o no Pero es que a mí me gusta así O sea, mira, esto es el ejemplo de cómo quedaría con... Imaginaos lo negro aquí Pero a mí esta me mola así, tío Yo la dejaría así, tío A mí me mola que se vea la cremallera, ¿eh? Que sea Es una colaboración, hay que aportar Viene ahí la aporta que para esos... 15.000 puntadas El bordado Estos son 15.000 puntadas Más artesanal y posible Qué guapas, tío Qué guapas, tío Os voy a enseñar otro proceso que toca Que no están en las chaquetas rojas En las de... Como se llama, la de Malboro De comillas Y es que le faltan, pues, los remaches De lo que son los botones, los corchetes Y tienen una historia interesante también Que me ha contado un zape por el camino Estos corchetes es de una empresa de balística europea Que se dedicaba a hacer casquillos de bala Para la Segunda Guerra Mundial Todos nuestros proveedores son europeos Que, actualmente, es con el mismo material que se hace en los casquillos Y seguimos trabajando con esa empresa Que son de las mejores que hay en Europa Es alucinante, tío Me encantan estas fricadas, tío Cómo lo disfruto Todo El hilo también El hilo también pertenece a una empresa que se llama Buterman Que es alemana Es de todo, es tejidos franceses Hay de todo Es una mezcla de lo mejor Y hay de la materia prima europea Este tejido, por ejemplo Lo hacen Es color exclusivo A nivel mundial para nosotros Este azul lo fabrican Este tinte para nosotros Y no se puede Hermes Hermes lo tiene en otro tono de azul Y este, por ejemplo Que es de los más vendidos nuestros Se lo compartimos Louis Vuitton y nosotros Solamente en el mundo No se puede usar por ninguna otra empresa Nadie más, nadie más puede tener este tejido Louis Vuitton y Pedro Gómez Así de chulo Yo buscaba todo lo mejor Todos los fabricantes mejores Sin tener casi producción Le echaba mucha cara y así comencé La calidad es única Hasta ahora no ha habido uno que saque estas calidades Y hacerlo artesanalmente Porque normalmente ahora las prendas las hacen por miles Son muy calientes Y luego están muy bien confeccionados Todo en Pedro tiene una historia y tiene un pasado De hecho Ah, viene esta con bolsillo interior Sí Este no lo sabía Que también va con el logo Lógicamente Que es como lo hacía él antiguamente Y te viene una etiqueta Contando un poco toda la historia Y todas las expediciones que hizo A lo largo de la historia Hizo muchas más Pero aquí hemos señalado como Una de las importantes Igual que es muy significativo El logo de la marca de su nombre El logotipo es La montaña El Matterholm El Cervino Que es una montaña que está entre Suiza e Italia Qué guapo Qué guapo Y ahora se cae un milfo por detrás Y ahora pues le hemos pegado aquí a la montaña un batido Y ya está Los puños también Es una curiosidad O sea, puños de... Este es el puño efectivamente Que está también hecho todo en hilo Y solamente queda una empresa en Arnedo Que hace estos puños Porque esto es con una máquina tubular centenaria Que ya no existen estas máquinas Vamos, de hecho yo todos los puños se hacen en China Pero no tienen esta calidad Y no se puede conseguir Esto es una auténtica Joya Aquí tenemos uno cosido O sea, esto quedaría en la punta Bueno, me lo he probado antes Ya lo habéis visto Pero... Ya ves Con la calidad del hilo que ha pedido la máquina Solamente es una máquina tubular Donde se puede hacer esto El rojo de dentro es una locura Miren, ¿eh? Este tipo de tejido Me gusta porque son todo lo que da chaquera Son tejidos distintos Uno de otro Sí, este es el que os he contado antes Que es hidrofóbico Con la membrana Es elástico Esto es agua, ¿no? ¿o qué? Sí Qué guapo, bro Cómo queda, qué guapo Qué locura Mira, mira Y completamente seco Cácalo Qué locura A mí me parece increíble Lo que habéis visto Son las chaquetas No solo son las chaquetas Este tipo de lana Que tú me vas a especificar mejor Pero es una lana también hidrofóbica O sea, es como una lana especial de Italia Es de las mejores empresas de Italia Y es... Quiero hacer la prueba, tío Lo quiero hacer yo, bro O sea, mira cómo Mira que hace el agua en el gorro, tío Es una locura Mira Se quita Mira Lógicamente es lana Es un tejido técnico Pero... Claro, se pega un poco más Pero... Pero repele el agua Se puede hacer un gorro de lana Para agua Ya es la leche Las fotos de... ¿Puedo hacer una foto para mí? Sí, obviamente Claro que sí Ahí lleva Ahí está Muchas gracias a ti Vaya bien Hasta luego Que en realidad lo único que vais a poder pillar vosotros El día del drop Son los gorros Estos Tanto negros como blancos O sea, chaquetas Solo hay dos La gracia es que son totalmente exclusivas Está la roja Y está la negra Aquí los blancos Y entre todos los que pilléis Pues uno se llevará la chaqueta para casa Y además viene de una manera interesante No os enviamos la chaqueta como si nada Ya veréis La fusión final Doble chaqueta Simplemente milfs Y ya está No hay shakes ¿Te imaginas que le tocan las dos chaquetas a la misma persona? Imposible Vamos, vamos ¿Mola o no? O sea, te imaginas en una revista rollo... Oh, es rarillo, tío Es raro A un siamés Qué locura Si le toca un siamés se la regala Si le toca un siamés se la regala Había muchos navajeros Que los... Incluso a... Cuando salía la gente de la... De la tienda había que... Decirles que tuvieran cuidado porque... Robaban Claro Claro Se pusieron de moda de robarlos Se los vendía... A los chicos muy modestos A plazos Que luego algunos no me pagó Y vendía gente... Desde el Rey hasta... Hasta... Hasta los... Los directores de todos los bancos y de todas las empresas Rodríguez de... Rodríguez de la Fuente Antes de subirse a la veilla honesta que se mató Yo creo que se fue en Canadá, ¿no? Todos los promiscos eran... Las expediciones que iban a... Siempre al Himalaya y todo Les hacía yo otro equipamiento Entonces por eso también me hice bastante... Famosillo, ¿no? Famoso Famosillo Tuve la suerte de que se pusieron de moda en Madrid Y ahí es donde... Donde... Donde se hizo fuerte el Pedro Gómez Aunque parezca feo o anormal Habla de los plumíferos Sí Los sacos de dormir Eran especialistas de montañas Los que lo... Lo venían a buscar Y todo el que hacía esquí Que era la élite Bueno, luego había chicos modestos Todos eran mis amigos El... El presidente de... Del banco tal El presidente tal Los... Los reyes Pues... Déjame la... La foto esta que estoy con Juan Carlos Que me... Que la voy a poner... Voy a hacer un calendario Me quería mucho Y yo a él también ¿Hace mucho tiempo que no le ve? ¿Eh? ¿Hace mucho tiempo que no le ve? Joder... Por... Es el que está... De vacaciones Me gustaría irle a... Dar un abrazo Pero... Pero bueno... Pedrito... Me llamo Pedrito Vamos para allá Pedro... Y cuando... Estéis aboblidos aquí Os ofrezco la casa para que vengáis a tomar una copa Hacer una fiesta Hacer una fiesta Me gustará mucho Cuando salga el vídeo hacemos una... Pues que me gustará mucho Que vengáis Días de shooting y de rodaje para Forbes Acompáñenme Ya sabéis dónde estamos, vamos En nuestra casa Grande, Jose, gracias por abrirnos esto ¿Qué pasa? Os pongo en contexto En diciembre sale la edición de Forbes Una revista bastante conocida en todo el mundo diría yo En la que nos dan dos páginas para poder anunciar el próximo drop El drop es... Pues... Obviamente ya lo sabéis El de Pedro Gómez con milkshakes Y hoy tenemos el shooting ¿Vale? El shooting es un poco una paranoia Porque tenemos una moto de nieve como futurista montada Para poder hacer el shooting Viene Pedro Es decir, el... Creador de la marca O sea, el hombre que originó todo esto Y nos vamos a hacer las fotos de aquí Bueno, así que acompáñenme Esto es para el agua Para delante Para atrás Un nuevo trabajo, Wilson Está guapo, ¿eh? A ver con qué vienes A conocer al mayor loco de la historia Buenos días Buenos días Ok, ¿cómo ha ido? ¿Bien? ¿Sí? Claro Respecto, derecha, izquierda Vamos para allá Solo limpio, ¿eh? Aquí se trabaja Hay que dejarla ahí Este cuñado, ¿eh? El... Jajaja A ver... La magia Estoy rayado, ¿eh? No veo ninguna de las rojas No veo ninguna de las rojas Está muy guapo, tío El otro día le enseñé al Cruzi Voy a su casa Vio por primera vez los gorros Y la lana esta hidrofóbica, tal Y es increíble Cómo repele el agua Mira, boom Caja de pizza ready Esto es el Yeti Que es como símbolo de Pedro Gómez Este es el batido de milkshakes, obviamente Aquí arriba Pedro Gómez por milkshakes Y aquí dentro, bueno, ya Cuando tengamos el día del packaging bien Os lo enseño del todo Pero viene el gorro con un plástico Unas pegatinas de milkshakes y de Pedro Gómez Y luego viene un papel Como una especie de papel súper de seda, ¿no? Como típico cerrado así Y la pegatina por encima, tío Entonces... Packaging para guardar, eh, cabrones Estoy como siempre ayudando así ¿La moto queda flotando con las patas o...? Sí Se aguanta bien Sí, es como si fuera de verdad, casi ¡Feliz Navidad! Gracias, tío A montar caja Speedrun, eh Speedrun de montar caja Voy a hacer un evento de Twitch De montar caja Con perchita y clavero Hostia, clavero, tú Clavero de los cojones Puto cabrón Segunda caja Finito Me ha caído un regalo ¡Buah! ¡Oh! A ver si te caes tú Esto es para ambientar un poco Papá Noel, chavales Así me voy a hacer la foto Toda la skin robada para una foto Están guapas ¿Cómo se ve? ¿De lejos cuál mola más? Yo desde arriba, no sé... Que a mí me gusta normal, la verdad ¿Este? Sí, ponte la Rouge, a ver La Rouge ¿Y gorro, el blanco o el negro? El blanco El blanco El blanco Voy a probarme el gorro bien, ¿no? A lo mejor queda bien el look total black El pantalón negro también, eh Total black Así es mola Así Outfit 2, chavales Porro negro Zapas... Glow Las tochas estas Pantalón negro y la chaquetilla Empieza el shooting Voy a posar como un mono de todas las maneras posibles Ha venido para hacer el shooting, es una locura Un capo, eh Me siento aquí yo Me siento aquí donde quieras Me diga también que no me gustavo yo con el gorrito bien Una, 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 una ¿Qué? Una mano, dame la mano ¿Qué? Así luciré en unos años, tío Es un capo, eh Lo que hay Finitos, amigos, con la familia entera al final, tío Qué calor tengo, madre de Dios, eh El algodón no engaña Cada cinco minutos tengo que hacer esto, bro Qué locura, qué guapo Es como anuncio de teletienda, ¿sabes? Lo que te harían para vender Así es, compra ya Ya está disponible en milkshakes.es El nuevo, madre mía Nuevo gorro de Pedro Gómez con milkshakes Mira las gotas, bro Incluso las pequeñas se quedan Súper satisfactorio, eh Mira, 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 eh ¡Tarán! ¡Uh! Claro, esto vas a esquiar O está lloviendo Impoluto No te mojas en ningún momento Bueno, chavales Esta es la que no habíais visto nunca Lleva el logo de mecén transformado Y aquí me muevo con Dios Esta es la que lleva Cruzi Ya la habíais visto, obviamente Y este es el outfit que llevo yo Voy full negro Corrito blanco Y esto es la XL que me pidió este cabrón Porque le había traído una de mi tamaño Que es una M Y se nota bastante Vamos a ver el set Ahí está Qué guapo, ¿eh? Hola, hola Está redillado Fun camp Un guapo es, ¿no? Claro, aquí, ¿no? Y, eh... Sí Esto es, ¿no? Buenas, gracias Sí Así, full raperito, ¿eh? Tú te lo puedes ir moviendo un poco, ¿sabes? Ponte lo así normal O, fíjate lo por la hora Como quieras Cool Un perro sabe Un perro sabe Y dónde ya te El pano y yo los asa en el sancho No, pero ¿qué decimos? Nada, bro, este me digo, coño Vale, compren gorro Bien, eso sí Es importante Hace frío En vez de esquiar Y todo el calor sale por la cabeza Y todo el calor sale por la cabeza Entonces es importante que yo en gorra Chaquetita también Pero más importante Ahí Ya está, ¿no? Ajá En resumen A los más rápidos que pilléis el drop 009 2-2 Os veré en el evento de milkshakes con Pedro Gómez Que haremos en enero En el que podréis venir a esquiar tú y un acompañante que elijas Hemos cerrado una pista de esquí entera con sus instalaciones Para que podáis venir a esquiar A pegaros la fiesta Y a que dos de los compradores os llevéis dos chaquetones Valorados en 900 euros hechos a mano Ya sabéis cuáles son Los habéis visto durante todo el vídeo Pero os entregarán en marcados y con otra sorpresa La entrada para el primer evento de milkshakes Lo habéis visto durante todo el vídeo Son estos dos gorros Y hay unidades muy limitadas Así que pillad vuestra entrada o vuestro gorro Este domingo día 10 a las 12 del mediodía Así que nada amigos Muchas gracias por compartir conmigo esto También gracias a Cruzi por haberse implicado en este drop Gracias a Pedro Gómez Que sin ellos no hubiese sido posible tampoco Me hace mucha ilusión poder hacer el primer evento presencial Y que estéis apoyando tanto milkshakes Dicho esto me callo la boca Domingo a las 12 del mediodía Tenéis el link en la descripción Un beso